¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Esto, esta es cámara ¿Queremos un trabajo? Estas son estas cámaras, chicos. Saludos, fútbol uno. ¡Ay! ¡No me agredan! ¡Ay! Estas cámaras. Estas son estas cámaras, hermanito. Es como escribimos las dinámicas. Estas son estas cámaras, chicos. De acción es normal. ¡Ah! ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Ya! ¡Silencio en el escenario! ¡Luces! ¡Silencio, silencio! ¡Luces! ¡Silencio, chicos! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Luncio en el escenario! ¡Luces!